Y en la modificación del presupuesto del municipio de Arauca no aparecen los recursos para la red fría del frigorífico. Concejal asegura que si no se construye estos cuartos fríos podrían cerrar el frigo matadero. Los concejales de Arauca preocupados porque en el proyecto de la modificación del presupuesto no existen recursos para la red fría del frigorífico en la capital araucana. En el presupuesto que vino, la modificación del presupuesto, en ningún momento se ven reflejados recursos para los cuartos fríos del frigorífico. En este momento no los veo y no sé si de pronto en otro proyecto que vendrá, no sé, en otro mes. Pero en este momento no tenemos ni un peso para el cuartos fríos del matadero. Según el concejal de Arauca existen algunos recursos para otros sectores menos para el frigorífico. En ningún momento. Hay recursos para otros proyectos pero no para el cuartos fríos. Hay para una deuda con Enelar, hay otra deuda con Isba, hay unos recursos para la salud que son bastante grandes y unos recursos para unos programas pequeños que tiene la administración municipal y la pensión para los folcloristas. Para el concejal de Arauca el gobernador incumplió el compromiso de los recursos para la red fría del frigorífico. Ah, no, eso se hace tiempo. Desde el año pasado el señor gobernador no quería cumplir con eso. Esto era un compromiso adquirido por la gobernación departamental de ellos que tenían con el gremio ganadero del municipio de Arauca, que era la adecuación de los cuartos fríos como también los termoquines para el transporte de la carne. Eso lo tenía el compromiso del señor gobernador. A lo último el gobernador lo que quería era mandarnos socios a lidiar y no cumplir al municipio de Arauca. Eso yo personalmente le hice llegar a un oficio al señor gobernador donde le diría que le cumpliera al municipio de Arauca y más a los ganaderos en cuanto a esto. Pero señor gobernador, no he recibido la respuesta del señor gobernador a este momento. El frigorífico, al no cumplir con la red fría, no se podría poner en funcionamiento y podría ser cerrado por el INVIMA. En las visitas que hicimos con los compañeros concejales al frigomataero, eso fue la conclusión que sacó. Si la administración unipar o el gobierno departamental no le cumplen a esta parte del gremio de ganaderos en el sentido de que sus cuartos fríos serán adecuados al 100%, pues dirán no tienen los requerimientos. En estos momentos no se llama frigomataero, se llama un matadero de ganado porque no tenemos cuartos fríos en ninguna cantidad de dimensión. Entonces, por eso estamos preocupados. La verdad que pensaba que en esta modificación de presupuesto llegaran esos recursos para el cuarto frío. Tampoco llegó la información del señor alcalde cuando decía que estaba hablando con el IDEAR para cuadrar unos recursos para los cuartos fríos, pero tampoco llegó esa propuesta al Consejo Municipal de Arauca. Entonces, en estos momentos no tenemos frigomataero, no tenemos un matadero que en cualquier momento, si no cumplimos los requerimientos, será cerrado por esto. Aunque se pudo conocer que la Secretaría de Agricultura Municipal, Rosa Cisnero, manifestó un medio de comunicación que la Administración Municipal había asignado más de 2.000 millones de pesos.